... Chile implementó hace varias semanas el llamado pase de movilidad como una forma de incentivar a las personas que no se han vacunado y que se encuentran rezagadas a hacerlo, al ofrecer una serie de privilegios a aquellas personas que han completado su sistema de inoculación con dos dosis y que han transcurrido ya el periodo para desarrollar la inmunidad necesaria. Si en un principio privilegiaba el movimiento entre ciertas zonas en cuarentena o no ahora permite por ejemplo a las personas que cuentan con este pase comer en el interior de los restaurantes y también aforos más masivos en el caso de conciertos, teatros, espectáculos u otros. Para las personas que llegan fuera del país este pase de movilidad se convierte en un pasaporte sanitario que tiene que ser homologado con las vacunas que recibieron en el exterior y también se les toma la temperatura al llegar al país. Si no se cuenta con este pasaporte sanitario tienen que pasar una cuarentena en unas residencias sanitarias designadas por el Código de Gobierno y bajo su propio costo. Uruguay ya cuenta con un pasaporte sanitario que le permite a sus ciudadanos certificar su vacunación contra el COVID-19. Esto se realiza por medio de una aplicación donde el Ministerio de Salud Pública conecta con el IATA Travel Pass. Entre tanto a partir del 1 de septiembre se abrirán las fronteras para los extranjeros que tengan propiedades en el país y a partir del 1 de noviembre para todos los extranjeros. En ambos casos deben de las personas estar completamente inmunizadas contra el COVID-19. Para facilitar su ingreso en el Ministerio de Salud Pública en su página web también tiene donde completar la información y obtener así un denominado pasaporte sanitario. Las autoridades de Uruguay anunciaron que en los próximos días la aplicación tendrá una nueva versión denominada pasaporte UI y esta juntará la información tanto de uruguayos como de extranjeros y prometen que será más completa incluso que el IATA Travel Pass. Por otra parte, el gobierno uruguayo volvió a conectar internacionalmente por vía aérea. Volvieron las conexiones con Estados Unidos y en septiembre será el país de Latinoamérica con mayor conexión con Europa. Con el avance de la vacunación contra COVID-19, en el mundo comienzan a aparecer e implementarse diferentes versiones de pases o pasaportes sanitarios. En Argentina hubo algunas aproximaciones. El distrito más poblado del país, la provincia de Buenos Aires, decidió hacia fines de julio una ampliación de aforo para bares y restaurantes para personas vacunadas con al menos una dosis. Pero luego, en agosto, eligió plegarse a una ampliación general implementada a nivel nacional que no distingue entre personas vacunadas y no vacunadas. Otras provincias también evaluaron o evalúan la posibilidad de que los vacunados puedan llegar a tener mayor acceso en ciertos contextos. En algunos casos se llegó a poner en práctica. De todos modos, la posibilidad de implementar algún tipo de pase sanitario a mayor escala sigue siendo difícil en el país. Porque según los datos oficiales, todavía falta vacunar con primera dosis a cerca del 40% de la población.